Los del campo para poder llevar a su mesa, si ven, cultivando, trabajando, hoy día pues claro, no es sudando, bueno también si estoy sudando, orgánicamente ve, el bagazo está aquí para que se vaya descomponiendo y miren. ¿Cómo están mis amigos? Pues ve, hoy día como siempre pues uno del campo para irse a ver su huerta tiene que tener su herramienta bien afiladita y ve, aquí nosotros tenemos una piedrita aquí mismo en nuestro medio, pues existen estas piedritas y yo estoy afilando para irme a un día de labor. Ya les voy a grabar algún día, algún día, un día, dijo de Erika, que nomás hace usted Erika, miren, me saben preguntar, ya les voy a hacer mis amigos, miren, ya, bien afiladito para la sin oreja, de repente mandarle asustando, ahora sí, me voy con mi changui, changui, con mi changuina, nos vamos mis amigos, así que acompáñenme. Caminando por la mitad, mis amigos, ya estamos llegando, miren, así son nuestras huertas aquí en el oriente, se siembra de todo, ¿sí ven? Aquí se tiene maicito, se tiene yuruma, miren, yo hablando, tal vez no me entiendan, yuruma es yuca, ¿sí ven? Ve, hay papayas, hay de todo mis amigos, y pues nosotros aquí en el oriente, dando gracias a Dios, nuestras tierras son productivas y nos da de todo. Y así que vamos a ir más por acá, porque yo les quiero mostrar algo, algo, algo que voy a coger para nuestra mesa. Miren, y todo se viene aquí, como les he dicho siempre, orgánicamente, ve, el bagazo está aquí para que se vaya descomponiendo, miren, aquí era antes un tremendo guadual, que ahorita estamos sembrando, y pues para nosotros poder cultivar, debemos limpiar, y dando gracias a Dios, pues aquí en la playa, miren, quiero mostrarles, la tierra es arenosa, es bien arenosa, es sueltita, simplemente que tenemos que traer abono de nuestros animales, abono de montaña, si es que tenemos la posibilidad de cargar, y nuestras plantas se van a criar hermosísimas. Miren, venganse para acá, miren, ya les voy a hacer pero un video cuando estén, que ya saben, repletitos, ve, miren cómo están esos bombillos, ¿sí ven? Ay, qué lindo, miren, y este es simplemente de abono, miren, acá se le puso unos palitos para que se vaya descomponiendo, y esta plantita pues está extrayendo todo el abono que tiene este palo. Y miren, ya les di el tour yo, y sigo dándoles el tour, el tour, ¿sí ven? Miren, aquí se sembró el maíz y también la yuca, y lo impresionante, lo que ahora he estado cogiendo, es esto, ve, yo como cargo una sola vez, pues les voy a ir de una vez pelando, así que vénganse para acá, porque vamos a seguir en la cosecha, claro, pues nuestro, nuestro campo, a veces no, no nos da que grandeza, pero sí nos da para nuestra mesa, digo, ay, yo como le compro a Gulevi, eh, bien bonito, miren mis amigos, vean, miren, como ahora está haciendo invierno, ya se me está de mucha lluvia, por eso tenemos que estar todos los días, bueno, dejando a veces un día, dándonos la vuelta en la huerta, no podemos abandonarla, porque nuestros cultivos se desperdician, ve, de mucha lluvia ya se me está queriendo podrir, miren, pero esta solo está la cascarita por dentro, todavía vale, así que vamos a ir juntando, y vean, esto mis amigos, aquí en nuestro campo, pues tenemos ese privilegio de ir a la huerta, coger lo que hemos sembrado, bueno, a veces también lo que no hemos sembrado, pero no del vecino, sino que de lo que se cría, de lo que se trae los, el abono de la cocina, entonces de eso también, ustedes me van a decir, Erika, a veces no hay que sembrar muchas cosas en el mismo espacio, pero a nosotros, nuestros mayores, nos han enseñado, pues que hay que aprovechar, y otra cosa, pues el poroto se adapta con el maíz, no le hace dañarse ni nada, y ve, de aquí ya está saliendo ahorita el poroto, de aquí, de ahí va a salir el maíz, luego de un par de meses ya sale el maíz, y de ahí sale la yuca, queda el último, y eso, luego le dejamos siempre, siempre nosotros le dejamos reposar el terreno, y de ahí podemos sembrar nuevamente, miren, miren mis amigos, unas plantas no están muy cargadas, pero otras dan una tremenda bendición, y ve, para nosotros aquí en el campo, pues tener nuestros cultivos así, cargados, a veces decimos no nos dan mucho, pero el hecho que nos den, pues es un privilegio, porque ya no se nos, ya no vamos a comer que de otros lugares, simplemente esto es de abono, si ven, sanito, no tiene ningún químico, nada, nada, nada mis amigos, y ve, así nosotros tenemos que sembrar, aprovechar nuestro terreno, a veces tenemos ahí el terreno, y nos echamos, y después decimos, no tenemos que comer, ustedes, hay gente que dice, si quiero ustedes del campo, tienen, si mis amigos, tenemos, pero con esfuerzo, con sudor, y eso es lo que a veces no, no valoran, no valoran, no valoran, en la ciudad, porque nosotros, trabajar, no significa de que, bueno, me voy, y macheteo, y ya mañana pasado voy a, a coger, no, trabajar, cultivar, significa de que vamos a estar constantemente en la limpieza, constantemente en el cuidado, abonando, para tener un buen futuro, de nuestros cultivos, porque si también sembramos, y ahí dejamos a la, a la de Dios, dijo mi mami, no nos va a dar, entonces tenemos que, coger, abonar, así como yo les he enseñado, hablarles bonito, para que ellas también, nos eche un cariñito, pues, estas plantitas, como les decía, ya no van a ir cargando más, es simplemente, una carga, en cambio el poroto, guiador, ese sí, pero como esta vez, miren, yo quiero sacar, rápido, ven, así, simplemente así, ven, y como la tierra es suavita, pues esto vamos jalando, y de ahí sí, vamos, ven, estos son los, tres, dos, tres, dos, dijo mi mami, este siembra tres, tres granitos, dos granitos, y de ahí, obtenemos ya, las libras, mis amigos, ven, miren aquí como está, ya toditos amarillitos, si ven, ya cuando están así, ya, con, con buena papita, verán, ya empezando a amarillar, pues ya hay que irlas cosechando, porque, pues nosotros aquí en el campo nos gusta, comer lo bueno, lo rico, dijo, y también lo tierno, porque tienen los nutrientes, tienen muchos beneficios para nosotros, y ve, esto es del campo, estar cultivando, sembrando, a veces no nos da, como les he dicho, pero también cuando nos da, nos da, y hay que ser agradecidos con Dios, porque simplemente Él es quien puede quejarse de nosotros, que es lo que nos da, y que es lo que no nos da, y ve, dando gracias a Dios, se está cosechando, claro, con trabajo duro, esfuerzo, sudor, dijo, porque esto se tiene que estar limpiando, ve, si no se limpiara desde que se sembrara, el monte estuviera casi del porte del maíz, si no fuera más alto, porque aquí en la playa, pues, el monte desarrolla más pronto, eso, miren, y hoy día, pues yo aquí, cogiendo los porotitos para hacerme una comida, bueno, muchas comidas puedo hacerme, pero siempre para disfrutar en la casa, a veces, con los vecinos, se comparte lo que uno se tiene, así mismo ellos también, lo que ellos tienen, también nos comparten, y es muy bueno, ya que, pues, se hace de una manera orgánicamente, ya se me está oyendo, pero siempre yo les reviso bien, porque hay que coger todo, no ser mal agradecidos, porque mi mami sabe decir, cuando uno se desecha algo, es como que se le rechazara a la planta, entonces, no tenemos que hacer eso, porque ellas también en sí, tienen su sentimiento, miren, miren mis amigos, ve, miren cómo está, si ven, aquí está el señor, chinchapi, el grillo, ese sabe a veces comerse, pero ya en esta vez, pues, ya está tarde, porque yo ya estoy cosechando, miren, eso, por aquí, cuando llueve bastante, así se nos hace, se va pudriéndose la hoja, y se pega la hoja en la vainita, de ahí, se va pudriendo, entonces, por eso nosotros tenemos que estar con cuidado, ya cuando llueve, y a ver si es que ya está, ir cosechando, y ve, miren, si ven, pero solo es la cortecita, de ahí ya el frutito está pues bonito, miren, y y y y sobe, ¡Suscríbete! ¡Eso! Ahora sí. Ahora sí. Están cargaditas. Verán. A veces, pues, esta le ha pegado lancha, mucha lluvia. Entonces, verán. Miren. Esta es una semillita. Acá tenemos otra semillita. Ve. Otra semillita, otra semillita. Están aquí cinco semillitas. Verán, de cinco semillitas, podemos obtener así, bastante, o también podemos obtener más. ¿Sí? Esto dependiendo, como les digo, siempre de lo abonado, de todo. Miren. Todavía no termino, pero ve ya qué tanto voy. Un manojo de vainas. ¿Se ven? Miren. Aquí. A mí por eso me gusta siempre, cuando me avisan semilla de poroto, aprovechar. ¿Por qué? Porque el poroto en semilla te rinde. Tú coges y siembras una semilla. Miren qué tanto cosechas. Aquí en esta vez cinco semillitas. Miren. Y les comento. Miren, miren. ¿Sí ven? Ya. Pero ve. Si es que ustedes cogen tan solo una vainita, miren. La semilla que les sale. Esto hay que hacer secar y de ahí sembrarle. Miren. Dos, cuatro, seis. De una sola vainita, mis amigos, ya sacamos la semilla. Y acá está la ganancia. ¿Sí ven? Esta es la ganancia. Trabajar en el campo. Tener las cosas, hacerlas así, de nuestros productos, es lo mejor, mis amigos. Trabajar en el campo, pues, es nuestra recompensa de largo plazo, de larga vida también. Ve. Miren, aquí también. Tengo dos, cuatro, cinco semillitas igual. Así mismo, miren. Solo de esta ya están cuatro semillitas. Aquí ya hay más. En cada vainita la mayoría tiene cuatro, cinco granitos. Ve. Ve. Ya, a ver. Y aquí voy a sacar más que ahí, verán. A veces, esto depende de la planta, depende de la mano, depende el cuidado de las plantitas. Miren. Todavía ni acabo, ya no da en mi mano, ve. A ver. Ve. ¿Sí ven? Miren, un manojo y vamos por otro. Ve. Con tan solo, yo estoy segura que con tan solo sembrar unos, unos ocho granitos, pues ya se obtiene una libra de porotos así desgranando. Miren, otra, otra, otra mano. Eso. Ve. ¿Sí ven? Mis amigos, por eso es importante. A veces no tenemos un gran espacio, así como lo están viendo aquí abierto, pero también podemos hacerles de las formas que yo les he estado mostrando en maceteros. Sembrar en macetero, en macetero, unas dos plantitas, dos plantitas. A la larga ya siquiera coges para una sopita, mis amigos. Ve. Eso. Yo como siempre me pego la última revisada. Miren, sí se me han pasado. Bonitos. Eso. Y ahora sí, esto, mis amigos, yo siempre dejo aquícito. Al lado de la planta de yuca. Para que cargue. Miren, le pego una limpieza rapidito. Ve. Y si le pongo arribita. Entonces, se va a ir descomponiendo, va bajando el abono. Ve. Aquí he estado. Casi le aplasto. Miren, una plantita nomás. Una semillita. Ve. ¿Sí ven? Una semillita. Voy a coger cuánto vainas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once vainas. ¿Sí ven? Y cada vaina de tener, porque están grandecitos, a simple vista, de tener unas seis semillitas, seis granitas. ¿Sí ven, mis amigos? Por eso es importante, pues, uno, estar sembrando, dijo mi mami, como que no estuviera haciendo nada. Cuando uno se siembra, se aprovecha, pues, nuestros cultivos. Es así, mis amigos. Ahora sí, voy a, voy a dejar ahí el resto, pues, poco a poco voy a ir llevando, porque si es que llevo todo a la casa, también en la casa, en cambio, vuelta le amontonamos, y no, y no, no lo comemos. Entonces, poco a poco, dijo mi mami, ahí rápido se acaba, y vamos por más. Yo aquícito dejé mi machete, y ve, por aquí están lo que, ya he ido cosechando. ¿Sí ven? Aquí, en media franja, fue el poroto. En media franja, va a la otra esquina, va el maíz, y en medio del maíz, va las yucas. ¿Sí ven? Pues, mis amigos, espero que les haya gustado. Ahora, esta bendecida cosecha, y aquí ya me he olvidado, para allá, todavía no está cosechado, para allá, pero por aquí ya pasé cosechando, y miren, se nos pasa, y uno hay que estar, como les digo, así siempre, siempre cosechando, revisando nuestros huertos, día a día, de aquí, ya de seguro, que acabo la cosecha, del poroto, y ya me toca pegar una limpieza, para el maíz, eso, ven mis amigos, esta ha sido, una bendecida cosecha, una bendecida, lluvia de, de frejoles, ¿sí ven? Pues ahora sí, mis amigos, ya saben ustedes, cómo deben aprovechar, su terrenito, no hace falta, un terreno grandote, para cultivar bastante, hace falta, voluntad, dijo mi mami, voluntad de trabajo, voluntad de, de amor, a nuestras plantas, ¿sí ven? Ahora sí, mis amigos, me voy, me voy, me voy, dijo, los quiero mucho, nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado, pues, esta bendecida cosecha, para mí, a mí me encantan las cosechas, me encanta, el campo, me encanta vivir, aquí en mi campo, ¿por qué? dando gracias a Dios, simplemente con mi sudor, puedo obtener lo que yo quiero, cuando yo quiero, irme a, a comprar en mi huerto, nos vemos, chau, los quiero mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!